¡Suscríbete! Colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay, ay, solo a esto, ay. Colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay, ay, solo a esto, ay, ay, colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay. ¡Suscríbete!